Esta noche he venido a buscarte donde un día nuestra historia comenzó No dicen las malas lenguas que has venido acompañado, que lo nuestro terminó Y me duele en el alma verte bailar con ella nuestra canción Tengo que preguntarte, tengo que hablar contigo si la venda cayó Ahora, dime si es amor o fantasía, si esa cobarde supo enamorarte con mentiras Está jugando con tu corazón Ahora, mírame a los ojos como antes, regálame este baile para amarte sin tocarte Por esta noche deja que sea yo, la dueña de tus besos, la dueña de tus sueños Quiero ir de tus labios si es que ya te has cansado de enredarte en mi piel Se me llevan los celos, tengo miedo a tenerte y perderte otra vez Y como duele en el alma verte bailar con ella nuestra canción Tengo que preguntarte, tengo que hablar contigo si la venda cayó Ahora, dime si es amor o fantasía, si esa cobarde supo enamorarte con mentiras Está jugando con tu corazón Ahora, mira a los ojos como antes, regálame este baile para amarte sin tocarte Devuélveme las noches sin dormir, los besos que robaste No te extrañes, si algún día tú te ves arrepentido Comprendiendo que los celos nublan todos mis sentidos Y no te extrañes, sigues siendo solamente un egoísta Que no piensa que es delito ser cómplice de cupido Y estar jugando conmigo Dime si es amor o fantasía, si esa cobarde supo enamorarte con mentiras Está jugando con tu corazón Ahora, mírame los ojos como antes Regálame ese baile para amarte sin tocarte Por esta noche deja que sea yo La dueña de tus besos La dueña de tus sueños